Hola chicas ¡Ahí está la mané! ¡Grande mané! ¡Ya vienen! ¡Qué locura es esto! ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Buenos días mi gente ¿Cómo están hoy día? Tengo que levantarme ¡Tengo un sueño! Ok mi gente ¿Qué pasa? Estamos acá son las 12.50 de la tarde Ya 12.50 del mediodía Miren donde estamos En mi casa en Rancagua Aquí es donde crecí Bueno en mi casa en Olivar Aquí es donde crecí Donde soy nativo Voy a entrenar un poco Espalda Un poco de pecho Así que vamos a tener un entrenamiento salvaje Con mis pantuflas Y nos vemos ahí ¡Vamos! Ok Cambié de idea Vamos a tirar al agua primero Voy a nadar Voy a despertar un poco Y de ahí voy a entrenar Voy a levantar algo de pesa Así que Vamos a la piscina Estoy de aquí caminando por el patio hacia la piscina Les quería contar lo que se viene ahora en el canal Hace tiempo puse una foto en Instagram En la que dije que pronto se vendría un desafío de 30 días Que lo iba a hacer muy personal Y no le he comentado nada sobre eso Porque lo he estado pensando bien como hacerlo Y qué mejor que hacerlo Que blogueando todos los días para ustedes Aquí en Real Calde En mi canal Lo que vamos a hacer Va a ser un desafío Que va a empezar el lunes En el próximo video 30 días de gimnasio Más 30 días de buena dieta Más 30 días de buen descanso Voy a tratar de hacer lo más preciso posible Con mis calorías Lo más preciso posible con mi entrenamiento Y lo más preciso posible con mi hora de descanso Les voy a mostrar las fotos del día 1 Y vamos a ir progresando día a día Y mostrarles hasta el día 30 Lo vamos a grabar todo en una serie para YouTube Y ojalá ustedes me puedan acompañar Y quiero que también hagan lo mismo que yo También quiero que se saquen las fotos del día 1 Y después me muestren el cambio hasta el día 30 Así que espero que les guste este desafío Que vamos a hacer Que sea llamar Les quería comentar también que el viernes fueron los copibues de oro La premiación más importante de Chile Miren este pajarito que está acá Está como medio machucado Como que está con miedo al solcito ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Bueno como les estaba contando El viernes fueron los copibues de oro La premiación más importante para los artistas en Chile Y yo el muy idiota Antes de salir a buscar mi ropa Y irme al canal Y irme directo a los copibues de oro Agarré mi camarita La agarré así La agarré a ustedes Y pasé Y la vi Y dije La llevo para bloguear todo O no Y como que por alguna razón estúpida Que no entiendo Me dije a mi mismo ¿Sabes qué? Mi primer copibue de oro Mejor voy a concentrarme en disfrutarlo Y no en grabar ni un video Como que no quiero estar atrapado Que se yo Y quizás que el evento sea tan grande Que no sea como nada que ver Que andar grabando Y taaa Weón Soy un imbécil Soy un idiota Y no lo quise grabar Y no llevé mi cámara Y me arrepiento tanto 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 Les dejo acá unos clips que grabé De los copibues de oro Y espero les guste esa basura De videos que grabé Porque Bueno Que corra el video Estamos acá con la Nicole Block Mi fiel compañera en el crimen Y estamos bajo el Movistar Arena Y vamos a ir a saludar al otro lado el público Porque nos debemos a nuestro público Exacto Y les voy a mostrar porque esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Esto para nosotros es completamente nuevo Completamente loco Besitos Así que acompáñennos Vamos Miren que locura What, 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 what ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me van a creer que me atrapé Y no quise traer mi cámara hoy día Porque Porque soy un idiota Soy un idiota Soy un idiota Y dije No, y dije Quizás que no pueda bloquear esto Porque Va a ser un evento tan grande Que quizás que no pueda Poco sabía yo Poco sabía yo Que era perfecto para hacer un vlog Perfecto Lo lamento mi gente Pero Disfruten el material con el teléfono Aquí está el escenario Van Matt Hunter en un rato Estoy grabando toda la mierda Estoy grabando toda la mierda Qué locura Yo una vez vine a ver un concierto de Mago de O Y me senté por allá arriba Un concierto de Mago de O Yo estoy vlogando, vlogando No quieres saber esto No hablo inglés Hola chicas ¿Cómo estás? Y ahora quiero te dar gracias por ver Ahora deja de grabar Estamos en la tercera fila del Movistar Arena Cuarta fila Aquí estamos nosotros El elco del caminero Esta es la segunda, primera Y ahí está el escenario Ahí está el escenario Ahí está el escenario Dr. Matt Hunter Rafa Ahí está la Mane Grande Mane Ya viene Qué locura es esto Qué es la vida What is life? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí va la Mane Aquí va TVN O sea la Jadera Contador 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 Nosotros ¿Nos podemos sentar acá? No puedo Nosotros somos TVN Sí Nosotros somos TVN Tengo una tarjeta en mi auto Que hice TVN Estamos acá en el Movistar Elena Estamos con la Gatti ¿Cuál es? Gatti Doris Gatti Doris Gatti Doris Dummy Bodis La Gatti Bodis Me va a entrenar Me va a entrenar Sí lo va a entrenar Y en el entrenamiento No los vamos a poder subir Porque se va a poner extenso ¡Ah! W-W-W-W-W ¿En que realmente estabas? En 12 En 12 Ah en 1910 Que entretengo Mi pareja perfecta Ahí sí lo vi En 1910 Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Pariente Yo dije que era esa guachita rica, exquisita Que esta ahi Angie haciendo un stream en vivo de Facebook Yo What? 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 ¿Estás vloggeando? Hola a toda la gente de YouTube como están Los señores de Ray Fitness Úrsula del Camionero y tienen que seguirme porque gracias a Raimundo estoy fit Nunca en mi vida cuando entrenaba yo entrenaba con Katy y las dos nos sacamos la mugre intentando y nunca teníamos un resultado ¿Hasta que eh? Hasta que llegó Raimundo Miren Lamparito Lamparito era una loquilla ¡No! ¡Dame tu celular para romperlo, pisarlo y tirarle el agua! No No creo que eso bro Prepárese para un entrenamiento salvaje ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy mojado! ¡Alta buena visera! ¡No me ha dejado más lindo! ¡Ven para acá! ¡Un video para su canal de YouTube! Pero si no estoy mojado ¡Igual Mingo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá León! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gantito! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Ay! ¡Te he mojado! ¡Oh sí! Si, oh si Si, oh si Fíjame con uno de mis mortales A ver, grabemos uno de tus mortales Vamos, le vamos a poner una música épica ¡Corre video! ¡Suscríbete! 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 Estamos acá en la cocina Con la Margarita La semana más guapa Ella bajó 12 kilos En 3 meses ¿Cierto? En 2 meses Miren por favor, está como quiere, espectacular Una vuelta para la cámara Margarita por favor ¡Opa! ¡Qué coqueta! Así que lo único que hizo ella fue empezar a comer mejor Más precaución, no comer tanto Comer menos azúcar, más proteína Que es todo lo que promuevemos en el canal Así que vayan a verlo ¿Y qué estamos haciendo ahora Margarita? Estamos haciendo aquí relleno con queso filadelfia Jamón ¡Dios! Estoy realmente hecho mierda con todo lo que he comido He tratado de comer puras cosas altas en proteínas Y teníamos 2 fuentes gigantes de ceviche Miren Eso es lo que queda de ceviche Habían 2 fuentes de estas Yo creo que me comían entera solo La receta del gran Don Carlos Y ahora estoy para la cagada lleno y mi viejo se saca estos... ¿Qué son estos? Prontosaurios Un prontosaurios Un prontosaurio Un prontosaurio ¿Qué son papás? El lomo liso Tenemos todos estos lomos lisos que hacen 6 minutos por lado Pero no se los puedo mostrar así Hagamos un montaje bueno Vamos a ver si la carne está lista ahora ya Vamos a probar este pedazo de carne que se ve increíble Veamos ¡Venga! ¡Pasa! 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 ¡The prophecy is true! ¡Pasa! ¡Pasa! Quiero hacer el lugar, hacer el lugar ¡Cumpleaños feliz! Que eres rico Que deseamos a ti ¡Fuerte! 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 ¡Tienes deseos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Genial Dios, bye! ¡Bravo! Nooo, ¡Nooo! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Esta es la razón por la que no me gusta venir a arrancar Mamá, es tu culpa que yo sea un gordo Voy a tener que probarlos todos Les prometo que no lo voy a disfrutar Lo voy a pasar mal comiendo esto ¿Estás dejando la misma patata que cuando el chico juegan? ¿Estás dejando la misma patata que cuando el chico juegan? ¿Estás dejando la misma patata? ¿Estás segura? No quiero que esto se haga un error ¡No arruines el vlog! Que eres linda Paula, mira ¡Gracias! 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 ¡No le pegue! Y después alegáis, ¿viste? ¡Sígueme, sigue! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Agu, defiéndese! ¡Agu, defiéndese! ¡Gracias! ¡Al agua! Suelta a mi hermano Volvéis, me extrañaron Acá estoy No se preocupen Después de descansar un ratito y ver el nuevo capítulo de One Piece Vamos a ir a ver lo que está pasando acá en mi pueblo Aquí en el pueblo Bolivar siempre se hacen eventos muy bonitos Nosotros vivimos justo en el centro del pueblo Así que vamos a ir a la plaza porque se escucha mucha música Se escucha mucho ruido Y están haciendo, creo que están recabrando plata para la Teletón Así que vamos a ir a saludar, vamos a ir a ver qué está pasando Y... Vamos, acompáñenme Vamos Ya pues hombre calamar, vamos Calleja muestra tu bronceo por favor ¡Aaah! ¿Te duele si te toco? ¿Te puedo tocar? Sí Se queda marcado, ¿no? Ah, sí, queda blanco ¡Aaah! Y te duele si algo así ¡Aaah! Ya, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! La guana llena lo va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!